Rafael Rojas, historiador y ensayista cubano, es autor del libro Las repúblicas de aire, utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica. Con esta obra ganó el premio de ensayo Isabel Polanco. Él mismo nos explica las fuentes a las que recurrió y su manera, su modo de contar la historia. No hay ficción, es una investigación realizada con fuentes documentales. Cuenta un lugar que va desde la Patagonia hasta el norte de México. Y un tiempo, la primera generación republicana que encabezó la guerra de independencia contra España. Unos adoptan un sistema federal moderado, otros un sistema federal muy radical, como es el caso de la primera república federal mexicana de 1824. Y hay una corriente centralista o unitaria muy fuerte que encabeza Simón Bolívar. Narra la edificación constitucional y política de los nuevos estados, fundados entre 1810 y 1830. Narración que incluye los dilemas a los que se enfrentaron los primeros gobernantes. La tensión entre la heterogeneidad civil, cultural, étnica, lingüística, regional, que heredaban esas repúblicas de los antiguos virreinatos, y la homogeneidad que demanda una república. Los principales protagonistas de este ensayo son letrados y caudillos. La literatura es una fuente para la historia. Eran criaturas de la ilustración en ese sentido. Y muchos de los prejuicios que la ilustración europea proyectaba en su visión de América los reproducen. El historiador desenrolla la bobina del tiempo y desentraña la utopía y el desencanto de la revolución de Hispanoamérica. Utopías y desencantos marcados por... Un compromiso cívico. Se imaginaba que estos ciudadanos antepondrían el interés público, las causas del bien común, a sus intereses particulares. Se estaba inventando una comunidad moral virtuosa. Hace 200 años, el desencanto con las repúblicas sí fue el punto de partida de muchos experimentos autoritarios en Hispanoamérica. Este premio, instituido por la Feria y Libro de Guadalajara, en colaboración con la Fundación Santillana, reconoce el ensayo como género de reflexión y conocimiento. Y es dotado con 100 mil dólares.